Hola, ¿qué tal? ¿Tú que me estás viendo? Espero te encuentres bien en este maravilloso día que Dios nos regala. Tablas tienen de parte del equipo de Juli Comunica para brindarte esta nueva información. Vamos a colocar lo que ha dicho el día de ayer el presidente sobre Colombia Mayor y el aumento, la reforma a la pensión, que es lo que él, pues aquí fue extenso, la intervención fue extenso, pero vamos a escucharlo, ¿listo? Me dicen si se escucha muy bien. Que esa masa de dineros no se ahorre solamente en fondos. La reforma pensional tiene un objetivo, que en su masa de dineros, que comentaba, se ahorran y que no dan pensión. Podamos tener que esa masa de dineros no se ahorre solamente en fondos privados, de los cuales solo dos banqueros son dueños en toda Colombia, sino en un fondo público también. Que entonces descarga al Estado de pagar a los pensionados, porque se paga con esos recursos los pensionados. Ningún pensionado va a perder su pensión. Pero al descargarse el Estado, porque es el Estado el que paga las pensiones, mientras los trabajadores cotizan es en los fondos privados de pensiones, para que el dueño del banco maneje su dinero como se le dé la gana. Entonces, esa liberación de recursos va a pagarles un bono pensional digno, no de ochenta mil ni setenta mil pesos, sino de quinientos mil pesos mensuales a ese viejito que está en la terminal. Que como él, son tres millones de viejitos, y viejitas la mayoría. Es decir, a ese campesino que lo dio todo, sembrando café, el siglo pasado, envejeció sembrando café, hizo la riqueza nacional y terminó en la calle, porque no nadie se acordó de que él merecía, por su trabajo, una pensión. Llegar a la cobertura total en un sistema pensional, cien por ciento. Es decir, garantizarle a alguien que entra a trabajar, así siendo joven no le importe mucho, porque piensa que no va a envejecer. Garantizarle que cuando vaya a envejecer, tenga una garantía de obtener la pensión, y no una garantía de haber puesto su sueldito en función del negocio particular de dos señores, que son los dueños de casi toda la banca privada de Colombia. ¿Una reforma pensional para quién? Para el viejo y la vieja. ¿A quién perjudica? Al banquero. Y el banquero es dueño del periódico, del noticiero, de la... Bueno, yo creo que ya escuchamos al presidente hablar sobre... Vamos aquí un momentico. Listo. Ya escuchamos al presidente hablar sobre este aumento. Él dejó claro eso. Quiero... Voy a ingresar un momentico, que ya les había subido esa noticia anteriormente, solamente que él el día de ayer, eso es reciente, en Wintour ABC, Colombia Mayor, Programas Sociales Colombia Mayor. Ya esa noticia se las he comentado varias veces, las inscripciones, inclusive los que no sepan al respecto, toda la información referente en Wintour ABC, en Google, ustedes consiguen Programas Sociales Colombia Mayor, cómo inscribirse, cómo llevar a cabo, pues ese es el proceso, aquellos abuelitos que necesitan un apoyo económico, y el presidente lo que ha dicho, y en varias ocasiones lo ha mencionado, ese aumento a Colombia Mayor de 80.500.000. Eso es lo que él acaba de mencionar. Esa reforma pensional va a ir principalmente que libere el presupuesto general de la nación para que esos 18 billones se vayan al abuelito, a los 3 millones de abuelos, o 3 o 4 millones aproximadamente, y le puedan dar 500.000 pesos, medio salario, bueno, medio salario mínimo este año ya serían 580, pero él habló de 500, y que pues ya no sean 80.000. Eso lo ha dicho, estas reformas se van a presentar en los próximos días, ellos la van a erradicar, eso es lo que él hace, en esta intervención de 53 minutos, él habló mucho de eso, estuvo expresando el por qué se necesita una reforma pensional, vamos a ver qué se surte, él volvió a decir que el abuelito necesita ese apoyo económico, pues, para que tenga una vida digna o una vejez digna. Entonces, vamos a ver, ya se está hablando de eso, ya se va a erradicar próximamente, todavía, y eso quiero dejar claro. Voy a leer aquí alguno de los chat. Gracias.